Música 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 Seguimos vendiendo todo bien barato en Superaproducto XTOP. Escuchen que ofertas. Famo Lonesqueo, 38.80 kilos. Famo Americano Food, 41.80 kilos. Yo mucho peido un kilo. Gracias por la ventana, tenemos grandes descuentos, tenemos lo mejor para todos ustedes. Tenemos una super oferta de pantalones para caballeros, pantalones de vestir y pantalón vaquero. Seguimos con las ganas, seguimos fuera, nada más mirando y entro y chequen los precios que tenemos aquí. Seguimos con los zapatos para esperar en estas fiestas de semana. Nosotros estamos manejando los precios de liquidación en zapatos de 150 pesos y hasta de 100 pesos. Así como lo escuché, los zapatos más económicos, estamos con la mayor diversidad de modelos de zapatos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!